y que viene de visita. Ahora ya hoy hay actividades de carnaval y el domingo también. ¿Qué tenemos nosotros para esos días? Venimos a hacer un media tour básicamente, vamos a seguir haciendo televisión, vamos a los programas. Ayer estuvimos en el Tremo Tremo y la semana que viene ya estaremos en Bebito, en la Super... ¿Cómo se llama el programa de domingo ahora? Y algunos programas más de televisión, estaremos por La Vega también, visitando... Fantomas TV. En Fantomas TV. Y Nelson Javier del Compodilio. Ah, eso se me estaba olvidando, mi hermano Nelson Javier del Compodilio en Santiago, estaremos también por ahí. Y estamos aquí dispuestos para todo lo que podamos hacer, así que estamos con las puertas abiertas y con el deseo de trabajar. Tú, Jorge, lista, preparada para asumir compromisos, no solamente allá en Estados Unidos, sino también aquí en República Dominicana. Claro que estamos y pueden contactar al señor Víctor Alcántara, que es nuestro representante, y allá en los Estados Unidos a Pedro Rodríguez, a la Pantera Rosa. Y ya le pasaremos la información de los teléfonos de contacto. Sí, me vas a pasar el teléfono para yo ponerlo ahí en la pantalla. Vamos a ver si yo estoy equivocado, y tú me vas a ayudar a refrescar la memoria, ¿verdad? Claro. Eh, Bonnie Cepeda. Sí. En la orquesta. Con la orquesta de Bonnie Cepeda fueron alrededor de dos años, años y algo. Eh, no fue tan larga la participación mía en la orquesta de Bonnie Cepeda. ¿Cuántos temas tú grabaste con Bonnie Cepeda? Lo que más sonaron fueron los temas que quisiera hacer y tú con él. Eh, ya básicamente a coro, cantaba en otros temas como el Chico Disco, si me acostumbré, el coro con Richie en Me Uy, Me Uy, o sea que fue muy bonita mi participación en la corta, pero fue muy bonita la participación con el maestro Bonnie Cepeda. Y con el niño, la maricultana, el fiel enamorado, una balada llamada Roberta, muy querida por toda la gente también, gustó mucho en ese tiempo. Así que fueron, fueron muchos éxitos, gracias a ellos con la fiesta de maestro Luzo Valle. ¿Decides ya formar tu propio proyecto? Porque es natural que cuando una persona está cosechando éxito, pero es empleado de, de otra agrupación, tiene que abrirse camino, tiene que abrirse puerta ya para ir cosechando mejores productos. ¿En qué año tú decides ya encaminarla como en solita, ya con tu propia orquesta? Entre los años 1985 y 1986, primero duré un tiempo con las reinas del merengue, Milly y Jocelyn y los vecinos. ¿Tú estuviste con Milly? Sí, yo estuve con Milly en tiempito cuando me quedé allá en la ciudad de Nueva York. Ah, pues, tú llegas a la ciudad de Nueva York, justamente formando parte del frente de Milly y Jocelyn. ¿Más o menos en qué año? En 1985. ¿Ochín? Entonces, yo me imagino que tú hacía coro, ¿era ahí? Claro. Porque ese dúo era, tu formato, tu agrupación directamente allá en Nueva York. A principios de los años, o a finales del año 1985, formé mi propia orquesta, llamada Henry Castro y Orquesta Universal. Correcto. Sí, sí. Hablé a dos producciones. La primera fue donde está Eres, esa canción que estaba sonando hace un ratito después, ahí en el programa. Sí. Después fue La Chinita, Noche de Brujería, No Me Dejes Nunca, que fue ya de la siguiente producción. Sí. Hay otra canción, Cariñito, ¿qué más? Pero fueron varias, pero también tuve otra también que se me estaba pasando, ya, con Orquesta Universal, que fue la producción que grabé para el sello Juan Inerso, que se titula Niña Tímida. Gracias.